Miles de alumnos de centros escolares públicos iniciaron hoy el año electivo 2017. Para emplearnos la información vamos a enlazarnos con la periodista Azucena Sandoval. Azucena, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, algunos centros escolares públicos, así como privados, iniciaron clases este 16 de enero. Recordémonos que ya el gobierno dejó a discreción esta decisión. Vamos a escuchar parte de lo que se vivió en este primer día de clases para algunos en la siguiente nota que les he preparado. Los 191 días de clases se iniciaron para algunos estudiantes del sector público y privado. De igual manera la disciplina con la que se rigen algunas instituciones. No pintura, no con las cejas cortas. Dice un dicho popular, todo inicio cuesta. La tardanza, las despedidas y el llanto es lo que muchos viven el primer día de clases. Y un besito y un abrazo. Quiero un besito y un abrazo. Otros, sin embargo, iniciaron entusiasmados. Kinder 15. Kinder 15, ¿viene usted? ¿Y le gusta el Kinder 15? Sí, mi mamá me dejó sola. Sí, pero me dejó unos juguetes. ¿Y usted está contenta? Sí. ¿Qué es lo que viene a hacer aquí al Kinder? Cuéntame. Estudiar, a jugar y a cantar. ¿Y le gusta venir a usted? ¿Emocionada de ese primer día? Sí. Aunque es la primera vez que estoy aquí, pero gracias a Dios, sí, es bonito estar aquí. El Ministerio de Educación preparó un millón trescientos mil paquetes escolares para igual número de alumnos del sector público. Este año las proyecciones son fortalecer las competencias, tanto de los docentes como de los estudiantes, dice el director del Centro Escolar, Jorge Lardé de San Jacinto, donde este año la matrícula fue de 706 niños. Hay un asistente pedagógico para cada una de las materias que van a estar supervisándolos. Este, aparte de eso, pues nosotros tenemos ciertas proyecciones de reactivar, por ejemplo, la radio escolar. Con satisfacción dice que en esa escuela únicamente desertaron 15 alumnos en relación al año pasado y que la mayoría es por cambio de institución y no por delincuencia, como sucede en otros centros. También Sor Mercedes dice que en el Colegio Santa Catalina, siempre en San Jacinto, la cantidad de alumnas inscritas fue igual que el del año pasado, es decir, 800 niñas. Es una institución que deseamos, que queremos que haya mucha paz dentro y fuera de ella, sí. A nivel nacional, docentes de los niveles de tercer ciclo y educación media fueron capacitados para fortalecer sus competencias en las especialidades de matemáticas, sociales, lenguaje y otras materias, con el propósito de mejorar los resultados de los estudiantes en sus pruebas finales, como la PAES. Aunque uno de los desafíos para las autoridades es el daño en infraestructura en el 50% de las escuelas a nivel nacional, que por ahora el ministro de Educación dice, se buscan recursos para su reparación. Aún así, los niños y jóvenes llegaron hasta su salón de clases para un nuevo año de experiencias y aprendizaje. Es de reiterarles que todos los centros educativos estarán iniciando este año lectivo a partir de mañana. Así es que mucha precaución a todos los amigos automovilistas, ya que algunas arterias se estarán viendo congestionadas al igual que ahora. Con esa información, regreso La Señal. Buenas tardes.